¡Aplausos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla de un canto! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muy bien! ¡Gracias a todas! ¡Ahora voy a pedir un deseo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Gracias a todos! ¡Los siguen los maestros! ¡Los siguen los maestros! ¡Los siguen los maestros! ¡Los vamos a encontrar! ¡Donde! ¡Se encuentran! ¿Queda un beso a usted? ¡Y no yo! ¡Los siguen los maestros! ¡Los siguen los maestros! ¡Los siguen los maestros! ¡Muy bien! Ahora hay que disfrutar el cumpleaños, después lo hay loco. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.